Compartir con nuestras amistades siempre será algo maravilloso Así que anímense, vívérense del estrés, aléjense de la rutina Pusquen a las personas que más quieren, diviértanse y sean muy felices Entonces amigos, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Y nos regalen un me gusta en nuestras redes sociales Nos vemos, chao